Bienvenidos, señoras y señores, una semana más a Buenas Noches, Señora del Alcalde. Arrancamos este último programa del mes de noviembre que coincide precisamente con la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Alcalde de Benalmádena, buenas noches y gracias por acompañarnos una semana más. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que esa es la palabra que tenemos que utilizar hoy, conmemorar más que celebrar, porque cuando se habla de violencia de género, teniendo casos como el de ayer en el que murió otra mujer a manos presuntamente de su expareja, tenemos que hablar de conmemorar y no de celebrar. Totalmente. Y de hecho, hoy en el acto que hemos tenido en el Instituto de Enseñanza Secundaria, el Cerro del Viento, hemos hecho un minuto de silencio en homenaje, con muestra de respeto a la víctima y a las víctimas que llevamos este año por esta lacra social que es la violencia de género. Además, ha sido un acto muy emotivo porque de lo que se trataba, además en un centro educativo, que es donde formamos a los ciudadanos del mañana, lo que se trataba un poco era de reivindicar, de dar visibilidad a ese problema que tanto daño nos hace en esta sociedad y que tantas mujeres inocentes se lleva por delante. Y bueno, creo que ha sido bastante bonito. Me ha llamado bastante la atención y me ha emocionado esa ristra de pares de zapatos que simbolizaba cada una de las víctimas de violencia de género que ha habido desde el principio de año hasta ahora, porque detrás de cada par de zapatos que simbolizaba una víctima, pues hay familias, hay hijos, hay hijas, hay personas que sufren y vidas que se terminan. Entonces, creo que es importante sensibilizar en este sentido. Bueno, nada más y nada menos que 40 pares de zapatos representando a esas 40 mujeres que han muerto a manos de su pareja en lo que llevamos de año. Ayer en el Pleno Municipal, también hablaremos del Pleno, Pleno de 5 horas, se aprobó una moción institucional para que demuestre el compromiso del Ayuntamiento un año más para luchar contra esta lacra social. Totalmente, pero no solo que demuestre el compromiso que tenemos en Beral Madena, sino además reivindicar al Gobierno de la Nación un pacto ya contra la violencia de género y reivindicar una nueva ley integral contra la violencia de género. Y una nueva ley porque la primera ley, cabe recordar además eso, que la primera ley integral contra la violencia de género se aprobó siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en un Gobierno progresista. Desde entonces, desde el año 2004 hasta ahora, han pasado muchas cosas y hay muchas cosas que corregir y que mejorar y hay que reforzar muchos huecos que aún quedan pendientes en la ley. Por eso es necesario ya, de alguna forma, sentar la base de ese pacto contra la violencia de género y de alguna forma u otra legislar una nueva ley que dé cobertura a esos casos que todavía no la tienen. El año pasado, este acto institucional contra la violencia de género lo protagonizaron los mayores y este año han sido los jóvenes, que precisamente es donde quizás haya que hacer más hincapié en las políticas de concienciación. Cierto, y además, una de las cosas que hablé con el coordinador en el propio centro educativo, en el instituto, porque hubo varias, dentro de lo que es el propio acto en sí mismo, hubo varios apartados. Hubo un apartado con música, donde se trataba de sensibilizar el problema de la violencia de género, hubo un apartado para la literatura, hubo un apartado para contar historias reales que habían ocurrido relativas al asunto, y en todos esos actos intervenían chicas, jóvenes del instituto, chicas que están estudiando. Y eché en falta y se lo dije al coordinador, digo, hay que implicar también a los chicos, los chicos también son parte de la solución. Y lo que además hicimos bastante énfasis es en el eslogan que este año se ha llevado en la conmemoración de este día contra la violencia de género, y se lo traté de explicar a los chavales, ¿no? Era algo así como, frente a la violencia de género, o contra la violencia de género, tú pones la distancia. Y es lo que trataba de explicarle, esa distancia la ponemos, o estando cerca y ayudando a las víctimas y denunciando aquellos casos de maltrato, o desde la distancia, desde lo más lejos posible, sin querer implicarnos, sin tener ningún tipo de compromiso, y pensando que esto no va con nosotros. Por eso le decía al coordinador de igualdad en el Instituto Cerro del Viento que es importante implicar a los chicos, porque la igualdad parte de todos. Y a lo mejor muchos chicos que no son conscientes del problema, o que a lo mejor lo ven en sus amigos pero no son capaces de denunciarlo, quizás implicándolos y haciéndoles ver igualmente de primera mano que ellos son también responsables en caso de omisión, pues bueno, es una forma también de llegar más allá y de que estos ciudadanos del mañana, que son los estudiantes hoy en día de bachillerato, pues que salgan con esa formación y con esa sensibilidad respecto a este asunto. Bueno, por supuesto, desde Digital Cosa del Sol Televisión condenamos cualquier manifestación de violencia de género. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de un tema más amable, quizás el tema de la semana, los planes de empleo. Más tarde que pronto, con respecto a lo que se anunció y con respecto a lo que deseaban los propios vecinos, se han presentado ya estos tres nuevos planes de empleo que beneficiarán a un total de 340 desempleados del municipio. Vamos a analizarlo uno por uno para que la gente no se líe, ¿no? Podemos empezar por el plan Embellece Benalmádena, que está sufragado con dinero del Ayuntamiento. Este es un pequeño plan de empleo. Nosotros siempre, desde el inicio de la legislatura, hemos tenido claro que en Benalmádena lo que necesitan nuestros vecinos es empleo y que ese empleo es el que puede de alguna forma hacer girar la rueda de la economía, ¿no? Y que ese empleo va a generar riqueza y va a desarrollar nuestro municipio. Y siempre he defendido que la única forma de generar empleo es atrayendo inversiones al municipio. Inversiones que vendrían si hubiera la estabilidad política suficiente y si hubiera la confianza entre los empresarios de que pueden empezar un proyecto en Benalmádena y de que un proyecto que en sus primeros pasos necesita quizás de más apoyo institucional que al final, ¿no? Pues que tenga la garantía de que el mismo alcalde y los mismos concejales van a estar a su lado para sacar adelante y para ayudar para que ese proyecto pueda crecer, ¿no? Entonces esa confianza la estamos generando. Pero no obstante, mientras llega o no esa inversión, mientras se genera o no esa confianza, los planes de empleo son medidas pues muy prácticas y paliativas, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que tienen más dificultades de engancharse al mercado de trabajo, ¿no? En ese sentido nos comprometimos desde el inicio de la legislatura poner en marcha planes de empleo constantes para ayudar a aquellos vecinos con más dificultades, ¿no? Y es verdad que nada más llegar pusimos un plan de empleo que dio trabajo a 64 personas, un plan de empleo que se puso en marcha desde Bienestar Social y que ahora es cuando vamos a poner en marcha otro plan de empleo con fondos de la Junta de Andalucía que va a dar trabajo a 340 personas. Quiere decir que desde que empezó la legislatura hasta ahora, que llevamos 16 meses, podemos decir que hemos dado cobertura a 400 vecinos y que de aquí a que acabe la legislatura y siguiendo este ritmo vamos a poder decir que vamos a dar cobertura a más de mil vecinos. Pero eso no es la solución a los problemas del paro. Esto es una medida paliativa. Lo importante, y yo siempre se lo digo a todos los vecinos que están buscando empleo, es que se formen. Que se formen en idiomas, en formación profesional, en estudios, porque cuando uno sale a pedir trabajo hay mucha competición y dentro de esa competición, desafortunadamente quienes hacen las pruebas selectivas acaban eligiendo a unas personas en detrimento de otras. Y precisamente quienes se quedan fuera son los que menos formación tienen. Por eso es importante desde aquí a los chavales, a los jóvenes que están buscando trabajo, a las personas mayores que ahora se han quedado para, pues que se reciclen, que se formen y que traten de alcanzar el mercado de trabajo con las mejores perspectivas posibles, con los mejores desconocimientos. Nosotros los planes de empleo se van a poner en marcha ya. Han tardado un poquito, y lo reconozco, y han tardado por la... básicamente por dos razones. La primera, porque intentamos ponerlos en marcha antes del verano y por razones administrativas fue imposible. Y la segunda, porque nosotros tenemos claro una cosa en Belalmádena, y es que en Belalmádena vivimos gran parte del año de lo que el verano da de sí. Entonces, hacer obras en pleno verano es, pues, de alguna forma, acrecentar el caos de tráfico, de aumento de población, y en ese sentido lo tenemos muy claro. Son medidas anticíclicas para aplicar durante los meses de invierno, porque en verano ya tenemos bastante producción y bastante economía como para absorber a un buen número de desempleados. Dicho esto, eso no implica que una obra que dure, por ejemplo, la remodelación de Antonio Machado, que se pondrá en marcha en breve, que dura 8 o 9 meses, pues, evidentemente, va a pillar una parte del verano, y tendremos que aguantar con esas molestias que ocasiona una obra durante los meses de verano. Pero intentamos, intentamos siempre, que la mayor parte de las obras que hay que hacer en el municipio, así como los planes de empleo, se hagan durante los meses de invierno, porque esa, además, nos ayuda como medida anticíclica para absorber la tasa de desempleo del mercado de empleados en Belalmádena. Bueno, Víctor, hablabas de la importancia de la formación del reciclaje para poder formar parte de ese mercado laboral, pero, precisamente, estos planes de empleo van a beneficiar a aquellas personas parados de larga duración, ¿no? Eso es lo que se va a tener más en cuenta. Claro, hay una variación, y por eso hemos tardado un poquito más, porque cuando salió la orden de la Junta de Andalucía ofreciendo estos planes, Belalmádena presentó un proyecto que, además, se presentó en tiempo récord, y desde aquí quiero felicitar a la Delegación de Empleo y a la Delegación de Urbanismo, Servicio Operativo y Asuntos Sociales, que todas se implicaron en sacar adelante ese programa que se presentó a la Junta de Andalucía, pero a la hora de presentar ese programa en la Junta de Andalucía, pues, bueno, hubo que perfilar algunos flecos y eso es lo que hizo que nos metiéramos en verano y lo que hizo que tuviéramos que aplazar. Dentro de ese programa nosotros priorizamos, que es lo que tú me decías, que una de las cosas que hemos puesto en valor es que las personas que más tiempo llevan en la lista del paro, ¿no? En la cola del paro, ¿no? Entonces, pues, priorizamos, entre otras cosas, pues, trabajadores que tuviesen la formación adecuada para los puestos que solicitamos, trabajadores que estuviesen empadronados en Belalmádena por un mínimo de cinco años, trabajadores que llevasen tal o cual tiempo en las listas del desempleo y con esto se hace una orden de prelación y en función de que lleve cinco años, por ejemplo, la oficina del INEM, dado de alta como empleado, tendrán más puntos que si solo lleva seis meses, ¿no? Y todo esto al final es una bremación y se van, de alguna forma, ordenando a los trabajadores. Claro, evidentemente, el permanecer mucho tiempo como desempleado ayuda y da bastantes puntos, ¿no? Pero al igual que eso, hemos introducido cláusulas para que también beneficie a los empadronados frente a los que no están. Y esto no es una medida anticonstitucional ni nada por el estilo, lo que se trata es de los vecinos que pagan sus impuestos en Belalmádena, que sean los primeros frente a aquellos que no lo pagan. Es así de sencillo. Bueno, Víctor, uno de los aspectos que destacaba la concejala de Empleo, Beatriz Olmedo, sobre el programa Embellece Belalmádena, que yo no sé qué lectura puede tener, según ella positiva, según muchos vecinos también, es que se van a ir contratando a personal en función de las obras que se vayan sacando y se vayan aprobando en pleno. Es decir, que si se plantea una obra como la que se ha aprobado este mes en el pleno de la Ronda Golfo Oeste, se van a llamar a tantos empleados como haga falta y se van a tener en la recámara a otros tantos. O sea, para que no, para no evitar contratar a más gente de la necesaria, realmente. Bueno, en eso he hecho mucho hincapié a todos los concejales y a todas las delegaciones, porque me parecía sorprendente lo que ocurrió en la legislatura pasada con los planes de empleo que puso la Junta en marcha y cómo el Partido Popular, ante la falta de coordinación y ante la falta de planificación, concentraba 200 y 300 personas en un punto, como era la entrada al municipio, para con las manos retirar la maleza que salía a los bordillos. Me parecía un derroche de capital humano sin ningún tipo de sentido. Y eso que critiqué quiero llevarlo a gala de lo que le he pedido a mis concejales, y es que se contrata a la gente en función de que tengamos herramientas para que puedan trabajar, de que tengan medios para poder desarrollar y dignificar su trabajo y de que tengan materiales. De nada me vale meter mañana 300 personas a trabajar en el ayuntamiento si no tengo para ellos una miserable escoba con la que pueden hacer algo, ¿no? O un palustre o cualquier herramienta, o un ordenador, en el caso de un arquitecto, ¿no? Necesitamos que las personas que van a trabajar en esos planes de empleo, porque lo que se trata es de dignificar también el trabajo que realizan y sacarlo de esa situación de desempleo en la que se encuentra. Y qué mejor forma que hacerlo desarrollando una tarea que beneficie al pueblo de Benalmádena y que a la vez le ayude a ellos a realizarse como personas. Tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos llevan años sin trabajar, ¿no? Y darle un trabajo no significa que ocupen un espacio y una franja horaria desde las 8 hasta las 3 de la tarde sin hacer absolutamente nada, no, no. Aquí hay que rendir y hay que trabajar. Y en ese sentido, una de las cosas que hemos hecho a través del programa Embellece Benalmádena es hablar con muchas urbanizaciones. Ya tenemos muchos compromisos y tenemos muchos proyectos redactados, de hecho, allí se aprobó uno en pleno, con urbanizaciones para terminar obras que están inconclusas. O en el caso de alguna urbanización cuyo mantenimiento le corresponde a la propia organización, de sus aceraos, de sus bordillos, de su pavimentación, pues si ellos, si la propia organización aporta el material, nosotros podemos utilizar ese capital humano que tenemos, esos trabajadores que van a entrar a formar parte de esos planes de empleo, podemos poner esa mano de obra. Y entonces, pues, tenemos el binomio perfecto. La comunidad se ahorra un dinero de la parte más costosa, que es el personal, pero pone el material. Y el ayuntamiento, como se compromete con sus vecinos a dar empleo, pone el capital humano. Y tenemos a personas trabajando en algo que va a ser beneficioso para el pueblo de Benalmádena y para sus urbanizaciones. Por eso, hago hincapié en que los proyectos hay que ir aprobándolos uno a uno, hay que ir cerrando esos convenios uno a uno con las distintas urbanizaciones y a partir de ese calendario se le va llamando a la gente. Pero se va llamando a la gente porque también esto ha cambiado y la ley ha cambiado y antiguamente se hacía un plan de empleo para barrer o para limpiar determinadas calles y hoy en día eso no se puede hacer. Hoy en día la ley ha cambiado porque decían los agentes sociales y los sindicatos que era una forma de contratación encubierta que abarataba los costes de un ayuntamiento y que eso iba en contra de los trabajadores públicos. Entonces se ha legislado y se dicen que estos programas de empleo nuevos que están saliendo, además, tienen que tener una función que no se pueden dedicar a gasto corriente ni a mantenimiento de cosas que ya de por sí le correspondan al ayuntamiento, sino más bien a inversiones o a creación de nuevas infraestructuras. Y eso es lo que estamos haciendo con las urbanizaciones. Oye, hay que arreglar una esfera nueva que no existe, aquí están los trabajadores, que pone el ayuntamiento a través de ese programa de empleo, vosotros ponéis material y sacamos adelante. Por eso lo de ir aprobando los proyectos también. Y creo que al final, si hacemos las cosas medianamente bien, las personas que se beneficien de estos planes de empleo se van a sentir realizadas, los vecinos van a estar contentos porque van a ver que el dinero público que se utiliza para ayudar a otros vecinos se va a emplear correctamente y el pueblo al final de esos planes de empleo va a tener un beneficio constatable, algo que se va a ver. Y eso creo que es importante para todos. Bueno, unos 340 trabajadores como mínimo, vecinos de Benalmadena y vecinas, se van a beneficiar de estos tres planes de empleo. Seguimos hablando de asuntos tratados en el Pleno. Este año 2016 se extingue esa declaración de Benalmadena como municipio de gran afluencia turística. Y en el Pleno de ayer el Ayuntamiento dio luz verde a la renovación de esa declaración por otros cuatro años más. Una declaración que sirve para orientar a la mejora del comercio local porque va a permitir abrir estos negocios benalmadenses, estos negocios locales durante unas temporadas del año en las que hay mayor afluencia turística. Bueno, existe una ley que impide que las grandes superficies o los centros comerciales o aquellos negocios que tengan una superficie de más de 300 metros abran sus puertas al público durante los festivos y durante los fines de semana, los domingos en este caso. Pero esa misma ley permite a los municipios de afluencia turística que durante los meses de verano puedan abrir sus puertas al público, los establecimientos casi lo soliciten durante todos los días de ese mes o de ese verano. Ocurre que además en Málaga lo hacen, ocurre que lo hace Terremolino, ocurre que lo hace Fuenjirola, Mija, toda la Costa del Sol prácticamente está abierta durante los meses de verano. Desde el mes de junio hasta el mes de septiembre, cualquiera de nosotros podía comprar un centro comercial desde el lunes hasta el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, no tiene sentido que si toda la costa está abierta, que Verano Madena esté cerrada. Entonces, esto es una petición de todos los agentes sociales y de todas las federaciones de comercio y empresarios de la provincia de Málaga. Y entiendo la ACEP, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Verano Madena, en su lucha o en su defensa del comercio minorista, que siempre se ha posicionado en contra de esta situación. Lo respetamos, pero además ellos lo hacen siempre por norma, lo hacen por norma, además defendiendo los derechos de estos comercios minoristas. Lo que también entiendo es la postura de Izquierda Unida, que en este caso, por ejemplo, el pleno se abstuvo, al igual que Costa del Sol si puede, pero además ellos lo argumentan de que es importante mantener unos horarios para poder competir todo el mundo en igualdad de oportunidades y de que quizás los fines de semana, un domingo, pues sería conveniente cerrar esos establecimientos al público para que así pueda competir con el comercio minorista, pero que no tiene sentido que la hagamos en Verano Madena y que en Verano Madena cerremos y que el resto de la provincia está abierta. Por eso ellos no votaron ni en contra ni votaron a favor. Se estuvieron y solicitaron que una ley de rango superior regulase de otra forma este tipo de apertura. Lo que no entiendo es a un concejal independiente de la oposición que, sin embargo, vota en contra, es el único concejal que ha votado en contra en el pleno y es que tampoco tiene clara una postura. Entonces, con esto te quiero decir que es importante cuando se llevan los asuntos a pleno saber en qué posición está cada uno. Entiendo que hay muchas sensibilidades en el pleno y cada uno defendemos la postura que consideramos más apropiada para los ideales que defendemos. Pero en este caso concreto es que era o votar que Benalmádena se abría los domingos durante los meses de verano o votar que Benalmádena se cerraba los domingos durante los meses de verano. Y entiendo al que se ha abstenido y como nosotros hemos votado a favor, lo que no entiendo es quién ha votado en contra. Pero bueno, esto son las cosas del día a día, de los plenos y de la situación política del municipio. No sé cómo funciona este trámite, pero una vez que se solicita esta declaración de municipio de gran afluencia turística, ¿de qué depende que se la concedan? Bueno, ahora mismo está el acuerdo de pleno y esto se eleva al ministerio y ya son ellos los que dan la autorización. Y a partir de ahí, cualquier establecimiento puede optar por abrir o cerrar un domingo. Y fíjate que en Benalmádena la empresa que más ha estado impulsando o que más nos ha solicitado al ayuntamiento que pongamos en marcha esta medida son los supermercados Mercadona, que precisamente la piden, pero luego son los que cierran los domingos. Entonces yo creo que es algo que va a favor de la libertad, de la libertad de querer abrir o no, pero de tener esa posibilidad, sobre todo durante los meses de verano. Porque imaginaros que viene aquí alguien a pasar dos o tres semanas y que quiere ir a comprar a un supermercado, quiere ir a un centro comercial y al final acaba yéndose a Fugirola, porque está abierto, o acaba yéndose a Terremolino y Benalmádena cerrado. No tiene lógica ninguna. Por eso era necesario aprobar esta medida en pleno. Bueno, seguimos hablando de temas del pleno. Según la Oficina de Rescate Ciudadanos, se ha dado cuenta de que en Benalmádena hay mucha vivienda abandonada por la ausencia de ser heredero legal. Entonces se aprobó ayer una moción para intentar que el ayuntamiento de Benalmádena tuviese más poder en ese tipo de viviendas para poder destinarlas a fines sociales. Sí, cierto. Bueno, tengo que añadir además que esto es una iniciativa que surge del grupo municipal de Costa del Sol, si puede, y que llevan a pleno. Y que creo que estamos trabajando bastante bien este equipo de gobierno porque en este pleno vuelve a ocurrir. Llevamos dos mociones institucionales. Institucional, para quien no sepa lo que es, es conseguir que una propuesta de un partido político sea aprobada por todos los partidos representados al pleno. Eso quiere decir que este gobierno trabaja desde el diálogo y desde el consenso y de que algo estaremos haciendo bien para que incluso los partidos de la oposición apoyen nuestras propuestas. Y en este caso concreto se trataba de pedir al ministerio, hay una regulación respecto a aquellas viviendas que quedan sin herederos de personas mayores que fallecen o no tan mayores, pero que fallecen y que no tienen a quién dejar su vivienda. Y esas viviendas que el Estado recupera, lo que suele hacer habitualmente el Estado es venderlas y que lo que saque, una parte de ese dinero que saque con la venta de esas viviendas que no tienen herederos, lo destina a temas sociales, a beneficencia. Nosotros lo que pedimos con esta moción es que las viviendas que se recuperen en Belalmadena y que no tengan herederos, que o bien se vendan o bien se quede con ese patrimonio del Estado, repercutan en el bienestar de los vecinos y vecinas de Belalmadena. Y si nosotros en Belalmadena hemos recuperado tres viviendas que no tienen herederos, que se queden para vecinos y vecinas de Belalmadena. Y si esas tres viviendas se han vendido porque resulta que era más cómodo, más rentable o se ha hecho una buena merca con ellas, que ese dinero que se consiga por ellas repercuta en programas sociales en el municipio de Belalmadena. Y de eso se trataba la moción. Y aquí una vez más volvimos a sacar esa moción de forma institucional por unanimidad de todos los partidos políticos y creo que es una muestra de cómo está trabajando este equipo de gobierno, no solo generando credibilidad y confianza, sino tratando de implicar a todos los partidos políticos en la gestión diaria del municipio. También otro asunto que estaba claro, porque ya hemos hablado de este tema prácticamente en casi todos los programas de los viernes, son los fondos EDUSI. Ayer también se aprobó en pleno que el proyecto Belalmadena Estrategia 2025 concurriese a la segunda convocatoria para así poder optar a estos fondos para ese proyecto que beneficiará sobre todo a Belalmadena Costa. Como alcalde tiene que defender la gestión que se ha realizado en estos últimos meses para mejorar aquellos aspectos que supusieron la denegación en la primera convocatoria. Bueno, tengo que defenderlo porque además creo en ese plan estratégico no solo como alcalde, sino como ciudadano de Belalmadena y porque creo que es la hoja de ruta que va a tener Belalmadena durante los próximos años. Y es una hoja de ruta que hemos acordado los partidos políticos, hemos acordado a los agentes sociales, los colectivos y todo aquel, los colegios de profesionales independientes, todo aquel que ha querido participar en la redacción de este nuevo plan estratégico, ha participado. Entonces aquí están incluidas todas las sensibilidades y todas las inquietudes. Hombre, evidentemente, redactados desde la parte de la mayoría, no, pero se ha tenido en cuenta todas las sensibilidades. Y se ha reforzado aquellos aspectos, porque yo mismo viajé al Ministerio de Hacienda a ver qué es lo que ocurría con nuestro plan estratégico y por qué no habíamos conseguido con la primera convocatoria aquellos fondos EDUCI. Y en esa visita, en aquella reunión, nos explicaron cuáles habían sido las deficiencias del plan estratégico presentado por Belalmadena. Pero me vine muy optimista, me vine muy optimista porque la nota de corte a partir de la cual se pudieran acceder a subvenciones, a esos fondos, se había quedado en 67 puntos, 67 sobre 100. Y Belalmadena tenía su proyecto valorado en 64. Nos habíamos quedado a solo 3 puntos de haber conseguido esos 15 millones de euros que hubieran venido genial para la remodelación de Belalmadena-Costa. Pero encima, cuando pude comprobar cómo se habían quedado otros municipios, vecinos de Belalmadena, Torrebolino, se había quedado 53 puntos, creo que a la origen grande, 40 puntos y creo que fue en Girola, 33 puntos. Quiere decir que es un proyecto bastante solvente, bastante serio y bastante bien redactado y que resumía lo que queremos para Belalmadena en un futuro. Esto que ahora se ha vuelto a reforzar y a perfilar estos flecos, ahora se ha llevado a pleno. Se ha aprobado esta estrategia Belalmadena 2025 y se ha aprobado, además, por unanimidad, llevarlo a la siguiente convocatoria que ya está abierta. Lo que sí me ha dolido es el ataque feroz del Partido Popular, que nos ha criticado de prisas, de improvisación, de no hacer las cosas bien y yo se lo dije a su portavoz, bueno, su portavoz, creo que su portavoz es Concha Cifrián, no tengo muy claro quién es el portavoz del Partido Popular ahora mismo, porque hace unos pocos meses en prensa dijeron que era Yolanda Peña, ahora vuelve a ser Concha Cifrián, no tengo ni idea, pero bueno, no me importa. El caso es que su portavoz hizo una defensa feroz contra el equipo de gobierno, pues hablando de esas prisas y lo que decía es que no habíamos contado, o sea, que el proyecto en sí no tenía consistencia y creo que hay que defender que en este caso han participado, como te he dicho, antagentes sociales, colectivos, colegios de profesionales, todas las fuerzas políticas, sindicatos, con lo cual no me vale ese argumento. Y no solo no me vale, sino que además creo que todos los problemas de liderazgo que existen en el Partido Popular los tienen que resolver ellos y no traerlos a pleno y demostrar lo que han demostrado en el pleno de ayer, donde su oposición era más destructiva que constructiva. Por eso cuando conseguimos sacar una moción institucional adelante, entiendo que es porque no les queda más remedio, porque es difícil justificar una postura en sentido contrario, pero apenas tienen la más mínima oportunidad lo hacen, y lo hacen en detrimento de los intereses y los beneficios de Benalmádena, de los ciudadanos de Benalmádena. Bueno, al final siempre, antes de las votaciones, siempre apela a la conciencia de cada concejal, ¿no? Yo siempre apela a la conciencia. Y además muchas veces me defienden argumentos sin sentido, ¿no? Y les digo, mira, me parece muy bien todo lo que queráis defender en este aspecto o en tal otro, pero aquí que cada uno vote en conciencia y que vote lo que considera. O sea, esto es bueno para Benalmádena. Si queréis lo votáis, si no lo votáis. Y la prueba de ello fue la moción en la que instamos a Diputación que se implicase para la construcción del puente entre Torremolinos y Benalmádena, que se implicase, que ayudase con la financiación y que el Partido Popular se abstuvo. Y yo en aquella ocasión llamé a la conciencia de los concejales porque dije, a ver, esto es bueno para Benalmádena. ¿Cuál es el problema de pedir a Diputación? ¿Que Diputación está gobernada por el Partido Popular y no quiere dejar dinero en Benalmádena porque gobierna el PSOE? Pero es que esos problemas creo que tienen que estar nosotros, los representantes, los ciudadanos, tenemos que estar por encima de esos intereses partidistas. Pero ¿qué ocurre? Que además había en el grupo municipal del Partido Popular un concejal que es diputado en Málaga y no quería enfrentarse a sus compañeros en Málaga. Pero es que eso a mí me da igual. Aquí la gente tiene que saber y tiene que tener claro si está por el beneficio y por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena o está por defender los intereses de otras instituciones, en este caso como Diputación, porque gobierna otro color político. Y eso es lo que muchas veces les digo, mira, vamos, apelo a vuestra conciencia, vamos a votar en conciencia, votamos esto, cosas buenas para Benalmádena o vamos a defender los intereses partidistas de cada uno. Y eso es lo que muchas veces hago, llamar la conciencia de algunos concejales. Pero no me hace mucho caso. En cualquier caso, el 15 de diciembre, fecha límite para presentar el proyecto, que me imagino que ya está cerrado o todavía está abierto a cualquier modificación de última hora. Bueno, ya está cerrado, ya está aprobado en pleno, el documento está colgado en la página web municipal del Ayuntamiento de Benalmádena y cualquier vecino se lo puede descargar y comprobarlo. Ha habido un plazo para participar, se han hecho varias convocatorias y, hombre, ya a esta altura difícilmente se puede añadir algo más porque habría que pasar otra vez por pleno y los plazos son los que son. Muy bien. El proyecto Benalmádena Estrategia 2025 quizás haya sido un elemento clave para el ingreso, para la adhesión de Benalmádena a la red de Ciudad Inteligente Española, que ya se ha confirmado, ¿no? La semana pasada fue Barcelona y hasta la adhesión oficial, ¿no? Sí. La semana pasada estuve en la asamblea de la red española Ciudad Inteligente, donde uno de los puntos era precisamente adherir a Benalmádena. Y tengo que decir que en esta red española de Ciudad Inteligente están los municipios más importantes del país, los municipios de más de 50.000 habitantes, pero no todos, sino los más importantes del país. Es más, en la provincia de Málaga solo está Málaga capital y está Marbella, que son dos municipios muy importantes en este país. Ahora está también Benalmádena, con lo cual creo que es importante para Benalmádena. ¿Por qué? Porque este club celesto, para que la gente lo entienda, ¿no? Donde estamos los municipios que queremos, de alguna forma, innovar o que queremos ser pioneros en lo que a nuevas tecnologías se refiere, este club va a ayudar a, de alguna forma, desarrollar planes o ideas innovadoras y pioneras a la vanguardia de las tecnologías en nuestros municipios. Y pongo como ejemplo, pues imaginaros que mañana surge un nuevo sistema que monitoriza pues todo el alumbrado público y que está en pruebas. Los primeros municipios donde se van a aprobar estos sistemas van a ser los municipios que pertenezcan a esta red española de ciudades inteligentes. Pero imaginaros también que mañana la Unión Europea dice vamos a fomentar las nuevas tecnologías y vamos a darle a España 20 millones de euros para que gestione esa red española de ciudades inteligentes. Pues si en esa red española de ciudades inteligentes habemos 25 ciudades pues esos 20 millones los repartiremos entre las 25 ciudades y eso van a ser inversiones y subvenciones que van a venir a Benalmádena. Por eso era importante estar ahí y por eso estuvimos trabajando desde el primer momento porque Benalmádena hay que decirlo, su ayuntamiento estaba anclado en el siglo XX y poco a poco a través de las distintas medidas que estamos poniendo en marcha vamos acercándonos y metiendo ya más de medio cuerpo en el siglo XXI y es importante estar ahí creo que sí que en esos clubes hay que pertenecer. Bueno Víctor nos quedamos con eso con que Benalmádena inicia el camino para convertirse en una Smart City. Muchas gracias por acompañarnos se nos acaba el tiempo ha sido muchos temas un poco tiempo ya se sabe. Estamos a gusto estamos aquí hablando y al final pues se nos pasa el tiempo rápido. Muchas gracias y nada nos vemos el viernes que viene. Perfecto muchas gracias. Pues lo dicho les esperamos dentro de 7 días en buenas noches señor alcalde. Gracias por ver el video.